¿Qué es la salud mental de la palma? A la directora de la palma, Félix Cochales, y por supuesto a la directora insular del área y al gerente del hospital. Bueno, creo que por aquí también hay concejalas y concejales de algunos ayuntamientos y por supuesto compañeros de corporación. Vamos a proceder a la lectura del manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental. En el Día Mundial de la Salud Mental queremos llamar la atención sobre un tema fundamental, el derecho a un trabajo digno y el derecho a que la jornada laboral sea una evidencia agradable, positiva y enriquecedora. Siempre decimos que un proceso de recuperación culmina cuando la persona desempeña un rol social, siendo uno de los roles más satisfactorios de actividad profesional. Esto es así porque un empleo bien remunerado nos procura un proyecto de vida independiente, al tiempo que la responsabilidad determina la naturaleza de nuestra experiencia mental y nos ayuda a superar las limitaciones que muchas veces solo son autopercibidas. Con un trabajo conseguimos la autonomía, descubrimos nuestro potencial y logramos sentirnos útiles, partícipes de esa conquista colectiva que es la sociedad. Para que el ámbito laboral sea respetuoso con la diversidad, debemos afrontar el rechazo, la discriminación o incluso el acoso. Al mismo tiempo, debemos cultivar espacios donde crezcan la autoestima, la seguridad y la confianza. Se trata de crear un clima para que la persona muestre su mejor versión y su verdadera capacidad. El trabajo en equipo y el estímulo de la comprensión ayudarán a derribar las barreras de la incomunicación. Si queremos avanzar en el concepto de accesibilidad, hay que tratar a la persona y a su hábitat como un todo. De manera que un diseño amigable del medio en que nos movemos será clave para garantizar nuestros derechos. Además, la sinceridad debe presidir las relaciones laborales y nadie debe sentirse un extraño a la hora de visibilizar un problema de salud mental algo completamente natural. Por todo lo cual, reivindicamos. Fortalecer los equipos de prevención de riesgos psicosociales y concienciar a las empresas, públicas y privadas, pues las bajas producidas por este tipo de riesgos tienden a incrementarse y pueden comprometer su viabilidad. Demandamos una cultura del trabajo que promueva los factores psicosociales que favorecen la salud mental. Por ello, la entidad empleadora ha de ser consciente y establecer un plan de medidas que aborde las circunstancias ambientales, la organización de competencias y una política que incluya sistemas de apoyo, horarios de trabajo flexibles y demás mecanismos que incidan en la seguridad psicosocial. Asimismo, aspiramos a ofertas de empleo con mayor valor añadido y no solo en trabajos mecánicos y repetitivos. También consideramos que en ocasiones la solución a un problema solo es posible haciendo una lectura global del mismo. En este sentido, nos alineamos con el objetivo de desarrollo sostenible número 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico e instamos al tejido empresarial y al Estado para que generen oportunidades en el acceso al empleo ordinario y hagan prospecciones, alianzas y políticas creativas que alienten los itinerarios de inserción sociolaboral. En definitiva, cuidarnos y cuidar la salud mental en el trabajo es fundamental para poder desarrollar la actividad laboral de forma saludable y en armonía con el entorno. Preferimos la preocupación por el trabajo bien hecho que el vacío de una vida sin horizonte. Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Gracias por escucharnos. Muy buenos días a todos, todas. Es muy grato verlos aquí porque esto es un problema que nos ataña a todos. Mi trabajo se titula El sentir de un invisible. Es mi mente un río manso y a veces atormentado. Quiero el Señor a mi lado, en su costado descanso. Un pensamiento que lanzo al ser de la creación. Muéstreme la sanación. Eres mi guía y mi luz en el nombre de Jesús. Comience la narración. Genéticamente soy, de enfermedad bipolar, me fueron a despertar del nubarrón en que voy. En donde quiera que estoy, el cuidarme es mi destino. Y aunque duro es el camino, valiente de cada día, le rezo un ave María y lo cosagro con vino. Entre bata blanca oí discurso desgarrador. Era mi verso mejor el que me trajo hasta allí. Lo siento, no comprendí. Y tómese la pastilla. Su espíritu está en la orilla de la cordura mundana para decir que está sana. Recomponga la vajilla. Tanto que he dado a sufrir por mis variantes mareas, sin saber que lo que creas es la verdad del mentir. Hoy pudiendo discernir entre lo claro y oscuro. Aparta de mí aquel muro que derecho no da el voto por ser un juguete roto y una vida sin futuro. Y así me compongo yo para ir a la consulta. La cicatriz no me abulta, ni el cuervo a mí me cantó. El análisis le parló lo bien del medicamento. Pues no le narro lamento. Él pronto se marchará y nunca preguntará la verdad de mi cuento. Con un pieno escantilado que la vente va midiendo. Y con las pastillas entiendo cuándo sol, luna va al lado. El pecho sí, alborotado, al raudal de mi torrente. Siempre mantengo presente dar las gracias a familia que mantienen en vigilia el sentir de mi consciente. Con afán hoy celebramos viva la salud mental. Y sacándome el bozal, una décima la creamos. Al brisias a los cercanos, tiempo de ver invisible. Nuestra búsqueda es posible por ser afe en la palmera, que encuentra el grano en la era, por ver brillar lo increíble. Muchas gracias. 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 Gracias.